Y mucha atención a este informe especial desde los tribunales de justicia. Han decretado detención judicial para Denise Yamilet Morales, ex esposa del comisionado Lorgio Oquelí Mejía. Vamos con ustedes, Denise Andino. Buenas tardes, Pablo Gerardo. Así es, como usted bien lo ha señalado, ha concluido esta audiencia de declaración de imputado para la señora Denise Yamilet Morales. Ahora, esta audiencia se ha desarrollado muy rápidamente. Hace un par de minutos inició Bárbara. Se ha conocido la imputada porque se le acusa y ha decretado ya el juez detención judicial. Nos explica Bárbara. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, hace unos minutos culminó esta audiencia de declaración de imputado para Denise Yamilet Morales, acusada del delito de lavado de activos y perjuicio de la economía del estado de Honduras. El juez con jurisdicción nacional ha dictado detención judicial, señalando la audiencia inicial para el próximo miércoles 26 a las 9 de la mañana, cuando sea el momento procesal oportuno para la evacuación de medios de pruebas, pruebas aportadas por el Ministerio Público y las pruebas de descargo que presentaría ese día también la defensa de la hora sindicada. En este mínimo indicio de prueba que presentó el Ministerio Público, ¿qué le señaló? Bueno, aquí no hay, recordemos, no hay ninguna evacuación de medios de prueba, solo por el delito que no aplica pues las medidas, por esa razón el juez ha dictado la detención judicial en este momento. Ahora, Bárbara, ¿ella será trasladada a qué lugar? Al Centro Penitenciario de Mujeres, allá en Tamara Francisco Morazán. Para la audiencia inicial el próximo miércoles, entiende. Miércoles 26 a las 9 de la mañana, cuando ya estará dando inicio la evacuación de medios de prueba por parte del Ministerio Público en contra de la señora Denise Yamilet Morales. Perfecto, gracias Bárbara. Entonces, compañeros, ella ya ha evacuado esta audiencia y aclaración de imputado. La exesposa de Ockelí perteneció a una red de corrupción según el informe de la ATIC liderada por Mejía Tinoco y era integrada por el núcleo familiar por el excomisionado de policía y también expolicías. De acuerdo con las investigaciones, Denise Yamilet Morales no logró justificar 17 millones de lempiras en su patrimonio y no concuerda con su salario de vengado en el periodo 2012 al 2017, que fue de 53.395 lempiras. Así que por el delito de lavado de activos, se ha decretado detención judicial para la señora Denise Yamilet Morales. Compañeros, nuestro informe desde los juzgados con jurisdicción nacional. Retorno con ustedes. Buenas tardes.